El invierno ha durado 80.000 años. En condiciones tan hostiles, ciertos animales resisten al frío glacial. En esta inmensidad, la huella del hombre es escasa. De manera imperceptible, la Tierra se inclina un poco más hacia el Sol. Unos cuantos grados más propician un cambio radical. Europa queda anegada bajo un mar de verdor. Así comienza la edad de oro de los bosques. Así comienzan las estaciones. Bajo la creciente influencia del hombre, disminuyen los espacios salvajes. En la primavera de este nuevo siglo, una coexistencia pacífica con nuestros vecinos del planeta ve la luz. ¡Suscríbete al canal!